¡Dios bendiga a Corderos Estudio, a esta segunda producción de su hermano en Cristo, ¡Carlos López! ¡Ánimo! Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. Si a Cristo tú le pides, ¡ay de rodillas! ¡Él te dará! No importa que legiones, el enemigo te hará sufrir. En el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrás que huir. Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Jehová Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Si tú y yo danzamos, si tú y yo danzamos Delante de Jehová Tendremos nuevas fuerzas, tendremos la victoria Sobre toda tempestad Si tú y yo danzamos, si tú y yo danzamos Delante de Jehová Tendremos nuevas fuerzas, tendremos la victoria Sobre toda tempestad Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Después de la tormenta, mis queridos hermanos Viene la calma Viene la paz ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!